El pasado 1 de mayo se celebraba en Legazpia la 84 edición de la Santicuz Clásica o Clásica Santa Cruz, que daría un vuelco a la clasificación de la Copa de España. 151 kilómetros de recorrido que previsiblemente terminarían por decidir la carrera en el puerto de descarga, última subida del día, aunque previamente los corredores deberían ascender por partida doble a los puertos de Aztiria, Liernia y Eizaga. Vemos en imagen la presentación de los equipos con el Lizarte, entre otros, en el que destacaba el que iba a ser protagonista de la prueba, Sergio Samitir, líder sub-23 de la prueba de la Copa de España. Y ahí está el líder absoluto, Serrano, el líder de la Copa de España, Gonzalo Serrano, con el dorsal número 1. Tras el protocolario corte de cinta, comenzaba la prueba. 196 corredores de 28 equipos en la prueba organizada por Teller y Artecó, Chirén-Durari, El Cartea. Y aunque las predicciones de lluvia no se cumplieron, las bajas temperaturas hacían presagiar una carrera complicada para los corredores. Viento descomplicada y movida, ya desde los primeros movimientos que no se hicieron esperar, primeros escarceos que no llegaron a cuajar, hasta que estos dos corredores que ven en imágenes, Asier Arana, del Quick-Step, Telkom y Mikel Arregui, del Eibar, lograban hacer hueco. A estos dos corredores, a continuación, se les unía Mario González, del Lanky de Gó. Y así este trío sí que hacía camino en el kilómetro 24 y alcanzaban una ventaja superior al minuto. En imágenes ven al pelotón pasando por el Santuario de Loyola. Y ahí está, el trío protagonista de estos primeros kilómetros de la prueba de la Santicuz de Clásica, buen rodar y entendimiento, sobre todo entre los tres escapados. Recordamos, Arana, González y Arregui. Y por detrás, en el grueso del pelotón, seguían los movimientos que llevarían poco después a siete ciclistas más a unirse al grupo de cabeza. Jesús Arozamena, Aldro Tim, Leonel Sousa, Super Freud, José Antonio García, Gomur Lievana, Iván Venter, Rías Baixas y Ñigo Altuna, Eulen, Erico Mujica y Xavi Murguiondo, ambos de Lampo, daban caza al trío que formaba Arana, González y Arregui. Y sobre el kilómetro 45, cuando se cumplía la primera hora de carrera, la ventaja era ya de 2 minutos 25 segundos, con un grupo intermedio de 16 unidades a 45 segundos. Aunque la llegada de la zona montañosa rompería bastante tanto el grupo delantero como el intermedio. Los corredores, mientras tanto, aprovechaban el terreno llano para reponer fuerzas antes de que llegaran los puertos. Llegamos así al punto caliente de Legazpi, a kilómetro 52, primera meta volante, en donde Leonel Sousa, del supermercado Sefroiz, puntuaba en primera posición, con Erico Mujica disputándole ese sprint, y Xavi Murguiondo, compañero de equipo en el Lampo de Erico Mujica, siguiéndoles de cerca. De hecho, fueron los dos primeros, Leonel Sousa y Erico Mujica, quienes, aprovechando la inercia de la meta volante, trataban de hacer distancia y escaparse a los que vigilaba siempre de cerca Xavi Murguiondo, y el resto de componentes de esa principal escapada que estábamos mencionando. Ahí los ven, grupo una vez más unido, hasta que era Altuna, Iñigo Altuna, del grupo Eulen, el primero en coronar el alto de Asteria, con Asier, Arana y Erico Mujica, que también puntuaban en esa línea de la cota, seguidos del resto de la escapada, que no dejaban hacer diferencias. Así como el grupo intermedio de 16 unidades y el pelotón, en continuación, con el control, sobre todo, del caza rural y lizarte tónica general de toda la prueba en esta Santi Cote Clásica. Al paso a su vez por la segunda cota de la jornada, Liernia seguía sin variar la situación, con Altuna destacado y Asier, Arana y Erico Mujica que volvían a puntuar. Vemos en imágenes las primeras rampas del alto de Eizaga, kilómetro 75 de la prueba, donde Altuna pasaba con un minuto de diferencias sobre un primer grupo formado por Arozamena, García, Enter, González, Mujica, Murguiondo y Arana, del grupo inicial, junto a Xavi Canellas, del Cajarural Seguro SRGA, Antonio Portela, del Superfroid, y Yosu Restarazu, del Ampo, que habían cazado desde atrás a los citados corredores. Y el pelotón que rodaba a un minuto 50 segundos de retraso y comandado por el equipo lizarte. Vemos antes de llegar a Legazpia como parte de la escapada ya era absorbida por el gran grupo liderado en esos lances por lizarte. Y así hasta llegar al segundo paso por la meta volante de Legazpia con Altuna liderando la prueba y Los Ampo, Mujica y Murguiondo en imágenes, puntuando en segunda y tercera posición, aprovechando a su vez la situación para aventurarse juntos y tratar de hacer hueco. Aquí Altuna, coronando por segunda vez el Alto de Aztiria. Guiaba a su vez el grupo perseguidor Asier Arana, junto a él Xavi Canellas y el resto de corredores de esa fuga. Y en el pelotón era el Caja Rural quien marcaba el ritmo con el propio líder de la Copa de España, Gonzalo Serrano, a la cabeza. Y en la segunda subida, Liernia, Caja Rural, comenzaba a tensar la carrera para acabar con todos los corredores intermedios. De hecho eran los dos líderes de la Copa, Serrano y Samitier, quienes coronaban a pocos segundos de Altuna, quien a su vez era cazado en el descenso. No duraba mucho la calma, ya que del grupo delantero de 30 corredores, con todos los hombres importantes, saltaban Pello Goico Echea, del Ampo, y Oscar Panicello, del Control Paque, quienes sí conseguían escaparse del control del Caja Rural y el Lizarte, quienes seguían a su vez también controlando esa marcheta del pelotón. Primeras rampas que afrontaba el pelotón de Izaga, en donde Pello Goico Echea y Oscar Panicello seguían comandando esa carrera con una ventaja aproximada a los 40 segundos, que les era suficiente para poder hacer viaje, para poder hacer kilómetros, camino a Legazpe, y sobre todo camino a las primeras rampas del Kirtemberg, la temida cota no puntuable, característica especial de esta edición de la Santicutz Proba. Vemos cómo en el pelotón también se estiraba y había escarceos, pero no había fracturas. El pelotón seguía unido, sobre todo gracias al trabajo de los dos principales equipos de la prueba, que eran el Caja Rural y el Lizarte. Y ahí está el paso por la meta, volante una vez más desde Legazpia, con Pello Goico Echea de Lampo y Oscar Panicello del Control Paque, comandando la carrera y a su vez afrontando esas primeras y durísimas rampas del Kirtemberg, o subida de Atagoiti por Manchola, jaleados por numerosísimo público que abarrotó esa rampa. Pello Goico Echea de Lampo primero en cruzar ese punto, con Oscar Panicello siguiéndole a escasos metros, y los protagonistas de la escapada que también se esforzaban en no perder comba en la prueba. Asimismo, el pelotón a continuación se estiraba más en no poder. Nos llegamos sobre todo en los líderes de la Copa de España. Líder absoluto, Serrano, bien arropado por sus compañeros del Caja Rural. Ahí lo ven, ya hacía un hueco, unas diferencias con respecto a Samitier, el líder de la Copa de España Sube 23. Pasaba al poco de que Serrano también pasara por esa zona. El grupo estirado y disfrutando a su vez más con ese sufrimiento que ofrecía, que hacía que se calentaran las piernas en el Kirtemberg. Tensó el pelotón dicho puerto, pero no se crearon fracturas importantes, y no hizo mella en la aventura de los dos escapados, hasta que tuvieron que claudicar, eso sí, ante el ritmo de caza impuesto por los Caja Rural Seguros RGA en el pelotón, a la altura del Alto de Udana, puerto no puntuable, y que llevaba al pelotón a Oñati. Rápido descenso del puerto de Udana, camino a Oñati, a 25 kilómetros de meta, en donde los dos grupos se habían unificado, llegando a unas 40 unidades que formaban ese grupo principal, que volvemos a ver cómo estaba comandado por el equipo de ese hombre, de Serrano, el líder de la Copa Absoluta. Momentos de calma y estrategia, a su vez, de charla y reunión con los líderes para decidir cómo afrontar esos últimos kilómetros de la Santicuz Clásica. Momento de calma aprovechado por este hombre, Jesús Ángel Nanclares, del Rías Baixas, que aprovechaba para escaparse y a continuación se le unía a Cristian Mota, del Aldro Team. Entre ambos, consiguieron hacer un pequeño hueco a 15 kilómetros de meta que les permitió rodar por delante. Mientras tanto, los dos líderes mantenían su pausa con Samy Tierra, acompañado por José Lizarte a Rueda, eso sí, de Serrano y el Caja Rural en el pelotón. Ya estamos en el puerto de descarga. Persistía en su empeño Cristian Mota, el pupilo de Manolo Sainz en del Aldro Team. Pero no dejaba hacer ni el Caja Rural, seguro CRGA, ni el Lizarte. Con todo, descarga. Se subió a ritmo y el grupo seguía siendo numeroso tras dar alcance a Cristian Mota, el último aventurero del día. Y a partir de ahí, intentos de escapada, escaramuzas que nunca llegaban a cuajar, debido sobre todo al férreo control que ejercían los principales equipos en el seno del pelotón. Pelotón que seguía siendo numeroso en las rampas de descarga. Se consumían ya los últimos metros de descarga. El aliento de la meta de Legazpia se hacía sentir en el pelotón y nadie, no había nadie quien consiguiera hacer hueco y escaparse encaminando esos últimos kilómetros en solitario. Pero sí fue, sí sucedió, que a falta de 500 metros de coronar descarga, un grupo de 11 corredores se destacaba. 11 corredores entre los que sí estaba el líder de la Copa de España SU-23, Sergio Samitier, y en cambio, el líder absoluto, Gonzalo Serrano del Caja Rural Seguros, RGA, tenía que claudicar ante el ritmo impuesto por dichos corredores. 11 corredores en total, tal y como estamos reseñando, en los que Oscar, Cabedo, Castillo y Tello fueron los primeros en coronar bajo la pancarta del puerto de descarga. Y era Oscar Cabedo dando continuidad a ese ataque final en descarga, quien intentaba irse en el descenso, pero sin conseguirlo. Era neutralizado por el grupo de 10 corredores, con lo que todo llevaba a Legazpia a esa última decisión, al sprint. Sprint en el que en el grupo se imponía Sergio Samitier, que encontraba esa victoria por la que venía luchando en toda la Copa de España. Se imponía por delante de Elías Tello, del Cuota Pauliño, ganador la semana pasada en Torredón, Jimeno, y de Álvaro Cuadros del Caja Rural Seguros, RGA. El grupo perseguidor entraba 28 segundos, se ha encabezado por Francisco García y en su seno también estaba Gonzalo Serrano, el vigente líder de la Copa de España. Sergio Samitier alcanza de esta manera el liderato absoluto de la Copa de España. Sí, por fin hemos conseguido ganar la Copa España, que se nos estaba resistiendo al equipo, y muy contentos, muy contentos. Además que el trabajo hoy ha sido espectacular. Estoy encantado, ¿no? Ha sido un trabajo de 10 el equipo, tirando luego cuando me he quedado cortado en el repecho este nuevo destaño, que por cierto durísimo me ha echado una mano otro compañero, al final Jaime, o sea, la victoria es de ellos también. Bueno, aunque da mucha temporada, porque esto no ha hecho más que empezar, llevamos dos meses de competición y aún queda llegar hasta septiembre. Sí, 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 estaba rozando la victoria, muy contento, ya te digo, muy contento. Vamos a seguir trabajando día a día y a ver si podemos mantener el absoluto de la Copa España. A día de hoy no, pero bueno, lo bonito del Mallet es conservarlo el último día. Bueno, hay que trabajar día a día, día a día, y luego, dando lo mejor de ti mismo, luego ya llegar a los resultados, y ojalá pueda pasar a profesionales en 2018, pero es muy difícil, hay que trabajar día a día. Íñigo Altuna, Miquel Mujica, Álvaro Cuadros, Elías Tello...